Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Saludos a nuestros amigos a través de Monumental 100.3, la estación número uno en todo el norte de la República Dominicana. Esta hora, en este instante, reciben ustedes el contenido número uno. A esta hora no hay competencia, los opinadores, gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, con todas sus plataformas digitales y el sistema IPTV de televisión digital, 4K. No hay manera de entrar a esta competencia, por lo menos ahora. No hay quien pueda con nosotros. ¿Cómo va la vida, José? La vida va buena. Hay que decírselo. Seguimos. A la gente hay que decírselo porque se quieren hacer los locos. Los número uno en este horario somos nosotros. Ese señor que está ahí y este es su servidor. ¿Y quién es que se quiere hacer el locos? Algunos, algunos. Y que quieren denostar y denigrar a estos dos simples locutores. Tienen que decirle lo que yo le dije a alguien ayer. Yo no sé, lo que estamos haciendo parece que está agotando porque estamos pegados. Le llega a la gente y de qué manera. Estamos pegados, yo no sé. Y en el corazón del pueblo. Qué vaina, ¿eh? A nivel nacional. A nivel nacional. Mire, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús. El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. ¡Viene el problema! Esa es la materia prima de este espacio. ¡Los problemas! Y nosotros que siempre estamos con el pechazo. Así, miren. Así. Con la pechuga abierta. Esperando los problemas. ¡Ready to go! Hay que hablar y seguir hablando. Hasta el cansancio, hasta la saciedad del tema de Aerodón, siglo XXI. Y este contrato, contrato leonino, lesivo a los intereses de nuestro país. Que fue firmado y promulgado en el 1999. Y uno ha ido hurgando, investigando. Y siguen apareciendo cosas y más cosas e intereses, familias, políticos. Que hoy son un dechado de virtudes. Y que hoy señalan con el dedo acusador a los que están en la oposición. Señalan desde la ética, pero la ética hedionda y sucia de Palacio. A quienes están criticando esta intentona del presidente Luis Abinader. De hacerse de unos millones de dólares para su campaña reeleccionista. Con nosotros no. En el día de ayer, indagando, investigando. Encontramos, como les dije. El listado de quienes formaron la comisión. Que estudió a profundidad el contrato de Aerodón, siglo XXI. Y oh, cáspita. ¿Quiénes conformaban esa comisión? Oh, la encargada de ética gubernamental ahora. Ministro de Interior y Policía Chubasquez. Milagros Ortiz Bosch. La encargada de ética Chubasquez. Ginette Burnigal de Puerto Plata, senadora del PRM. Esa fue la única que no firmó. Le dio el visto bueno, pero no firmó. Ahí estaba Andrés Bautista. De Moca. El de Moca. Ahí estaba el malogrado Darío Gómez. Se ve aquí abajo, Santiago Rodríguez. Don senador de Santiago Rodríguez. Una gran cantidad de PRDístas, hoy PRMístas. Y seguí investigando, porque le he mencionado dos o tres. Pero yo seguí indagando. Entre los que firmaron está el extinto senador de Santiago, padre del presidente de la República. Don Rafael Abinader rubricó ese contrato de Aerodón. Que le quieren echar toda la culpa. Toda la culpa a quien gobernaba en ese momento. Pero lo mandaron a una comisión de PRDístas, PRMístas. Y fueron ellos los que aprobaron en toda su extensión. Y le dieron el visto bueno. No se sabe si el hombre del maletín pasó por ahí como a la vieja usanza. Se estilaba en este país. Chubásquez, Milton Ray Guevara, Milagros. Rafael Díaz Filpo, PRMísta. Fernando Álvarez Bogart, del partido reformista, luego PRDísta. Vicente Castillo. José González Espinosa. Mírenlo ahí en pantalla. Esos vergantes del PRD, PRM fueron los que entramparon a este país con ese maldito contrato lesivo y leonino. No, pero que hay que tener claro que muchas, no todas, no todas las obras de ampliación y remodelación se cumplieron. Pero hubo una gran cantidad de ellas que estos no la quieren reconocer. Porque el presidente le está vendiendo una película a la gente. Hablándole de transparencia y honestidad. Y le está hablando mentira. ¿Por qué hay un fideicomiso y el presidente tiene que decirle a este país si en ese fideicomiso a aeropuertos dominicanos entra esta concesión de Aerodón siglo XXI hasta el 2060 y que él, el presidente Luis Abinader, quiere cobrar en seis meses la cantidad que debe pagar esta concesión en 15 años? Oiga, ochocientos y pico de millones de dólares quiere cobrar en seis meses. Oh, cáspita, eureka, seis meses de aquí a las elecciones de mayo del 2024 quiere don Luis Abinader Corona que le paguen ochocientos millones de dólares para él hacer lo que no ha podido hacer con casi treinta mil millones de dólares que ha tomado prestado. Y él le dice a este pueblo que con ochocientos millones él va a hacer todas las obras que anunció. Mentira, presidente. Mentira. Si no han podido, con casi treinta mil no van a poder con ochocientos. Los números no dan. Y la matemática es exacta. Es una ciencia pura. No le hablen mentira a este pueblo. Y díganos, reitero, díganos, si esta concesión del siglo XXI entra, entra en el fideicomiso que usted aprobó en agosto del 2023, a aeropuertos dominicanos, esas concesiones que usted quiere negociar entre el Estado y los empresarios privados y que usted quiere que le paguen esa millonada en dólares, en dólares para usted invertirlo en su reelección de aquí al 16 de mayo del 2024. Te voy a hacer un liqueo. Haga un liqueo ahí que no hay problema con eso. El presidente de la República, en esa parte, está claro. Y debe ser así. Usted tiene que entregarme a mí hasta tal fecha, tanto se los robe o no se los robe, cuando salgan del poder los metemos presos. No, José, que eso no es lo que dice el proyecto. El contrato original no dice que hay que tomar un préstamo. Eso es lo que está haciendo el presidente. Pero el primer contrato que se hizo establecía muchísimas cosas y era donde cumplió ninguna. Por eso hay que tener el ojo visor y decírselo al presidente. Por eso el presidente también tiene que ser exigente. Tú no puedes cobrar en seis meses lo que corresponde, hermano mío, a 15 años de una concesión. Es que eso no me importa. No, es que el contrato dice que no es así. Pero es que eso no importa. Dice la constitución que no es así. Dice la ley que aprobó eso que eso no es así. Es que ya Herodón, pero es que eso no beneficia a nosotros y nosotros tenemos que echar para adelante con eso. No, no beneficia a nosotros nada. ¿Cómo que no nos beneficia? No nos beneficia a nada. Porque es un dinero. Son 800 y pico millones de pesos que entran a las arcas del Estado Dominicano. Eso es mentira. Mentira. Bueno, si son mentiras, el que pague cuando salga de la presidencia porque es pelé de los temerados. Hay que evitar. No, es que hay que evitar. No, 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 no. No, no es verdad que yo le voy a permitir a Herodón, siglo XXI, que me venga a mí, a yo apoyar a Herodón aquí en un medio de comunicación. Para que Herodón sea que se beneficie, no, que se beneficie al pueblo. Lo apoyó Luis José. Pero también lo apoyó. ¿Cuántos años lleva Luis gobernando? Tres años. ¿Cuántos años lleva el contrato? 24. 24 años. De esos 24 años, Luis Sabinader no ha cobrado de Herodón un peso. No, pero lo va a cobrar ahora. Oye, oye, en un contrato nuevo, en los últimos tres años, el gobierno cómplice de Herodón, al igual que Leonel y Danilo, le dice que ahora van a cumplir. Pero perdóname, entonces el gobierno tiene razón cuando le está diciendo que le den los ochocientos y pico de millones. De un contrato nuevo. En un contrato nuevo, antes de la fecha de los 15 años. Pero que comienza a correr. De 17. Ese contrato comienza a correr en el 2030. Pero está bien, pero yo te estoy pidiendo a ti que me entregue dinero ahora, para yo comenzar con la sobra porque tú me fallaste. Pero que comienza con obra de qué, José. Pero está bien, pero que... Es un disparate. Oye, me sí. Un invento del presidente que cree que este país está lleno de estúpidos. Pero está bien, pero si Luis se equivocó, problema de él. No, de nosotros. No, eso no es de nosotros. De nosotros. Problema de él. Porque esos cuartos son de nosotros, no son de él. Que los someten. Pero él lo tiene él, en Panamá, escondido, coño. Pero que él va a salir. Los cuantos de Luis y su familia están en Panamá, escondido. Pero espere que salga de la presidencia y me estamos presos. No, es ahora. ¿Ahora qué? Porque Darno callado con Leónel hizo lo que le dio la gana. Oh, ya. Porque Darno callado con Danilo hicieron lo que les dio la gana. Ay, que ya ahora estamos como la mujer cuando se divorcia. La transparencia. Ahora estamos como la mujer. No, el cambio. ¿No qué cambio del diablo? Exigiendo el cambio que nos vendieron. Espérate. Pues entonces, si tú estás exigiendo el cambio, o el país está exigiendo el cambio, hay que esperar. Es que eso no es cambio, José. Es un engaño. Pero que no es un engaño. Es un engaño, claro que es un engaño. Si fuese un engaño, fuera para Erodon, no para el país. Hermano, un engaño porque, óyeme. A Dios. Y en el PRM, tres años, que no cobra un peso. Lo va a cobrar ahora. Por un lado. Lo va a cobrar ahora. Óyeme, por un lado. Y el presidente Luis Sabinader, sabiendo que ese contrato no le dejó un peso, premia a Erodon. ¿Tú sabes por qué lo premia? Pero es a la sarca del Estado que viene. Mentira. ¿Cómo que no? ¿Y acá ya dónde va? Pero entonces, ¿para dónde va la noche? No va a cumplir nada, Erodon. Entonces, ¿no va a pagar los 800 y pico de millones de dólares? No, no, no lo va a pagar porque eso es mentira. Le volverá a quedar mal. Entonces, el presidente de la República se está comprometiendo a la construcción de obras, lo que dice el contrato ahí. Hermano, pero, óyeme. Solo licitar esas obras le toma cuatro meses. Ahora te voy a decir algo. ¡Cuatro meses! Eso es politiquería barata. Eso es electorero. Entonces, si es politiquería barata, no nos mortifiquemos por los 800 y pico de millones de pesos que toman a Erodon. Eso es mucho dinero para la campaña. Para una campaña electoral. Óigame, mi hermano. Son muchos cuartos. Lo que pasa es que como estamos dudosos con los partidos que pasaron, a esto también hay que botarle la duda. Está bien, yo me la como. No, no, no. La duda no. Lo que pasaron no. Esto llevan tres años sin cobrar un peso. Pero, mi amor. Y ahora se inventa, a seis meses de las elecciones, se inventa un contrato. ¿Por qué se le tiene miedo a que se reciban los 877 millones de pesos? No, no, no. Yo lo que tengo miedo es que lo utilicen para campaña ahora. Se le tiene miedo porque siempre los partidos políticos lo han utilizado en campaña. Lo han hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ir a elecciones en este país. No, 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 no. Hermano. Porque si el PLD no sirve, ni el PLD sirve, ni este sirve, entonces los partidos no vamos a ir a elecciones. No, no, yo estoy dando mi punto de vista de lo que el presidente de la república quiere involucrar a este pueblo. Y de lo que han hecho los partidos pasados, que lo han involucrado también. Que lo hemos criticado. Que te voy a decir algo ahora. Que lo hemos criticado. Y este, que se quiere vender como transparente, es cómplice de ese contrato de Aérodón. Sí, es cómplice, pero te voy a decir lo siguiente. Él y su partido. Pero te voy a decir lo siguiente. Y su papá. Pero te voy a decir lo siguiente. Después que el contrato, ese contrato lo sometió el PRD al Congreso Nacional. Hermano. Espérese, espérese. No importa quién. Óyame. No, 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 espérese. Si tú tienes mayoría, no importa quién mande el contrato. Pero permíteme. No importa. Pero permíteme desglosar. Usted lo para, lo detiene. Pero permítame desglosar lo que yo le voy a decir. Porque tú no me quieres echarle la culpa a Leonel. No, yo no voy a echar la culpa a nadie. Porque lo mandó. No, no, espérese. ¿Para qué son los diputados? ¿Para qué son los senadores? Pero él es un burro. No. Él lo mandó. Él lo mandó. Pero coño. Burros son todos los otros. Pero espérame. Presidente de la República recibe un proyecto, lo ojea, tiene un maldito consultor jurídico, coño, del Poder Ejecutivo. La circunstancia no es la misma que ahora. No, no, espérese, pero déjeme hablar. No, no, no. Pero déjeme desglosar un tema. 24 años atrás, no es lo mismo de ahora. Como usted agarra y recibe un proyecto de ley, lo estudia. Lo estudia. Espérate. A ver, Rodríguez de Lorbe, consultor jurídico de Leónel Fernández, que no es una pajita de coco. Espérese, espérese. Pero mi amor, espérese. No son las de hoy. Pero ¿cuál maldita circunstancia? No son las de ayer, no son las de hoy. No es lo mismo. El mismo caso, Barrigol, que cogen el proyecto, lo leen, lo revisan, lo mandan al Congreso. Si el Congreso lo aprueba, perdóneme, y usted no está de acuerdo con ese contrato, porque ese contrato es lesivo, dañino a la nación dominicana, no beneficia al Estado dominicano. ¿Qué usted debe hacer como presidente? Él fue el presidente que lo mandó. Espérese, espérese. No, espérese. No, es que usted no lo proponga. La dinámica no es esa. ¿Cómo que no es esa? Usted lo manda al Congreso. ¿Cómo que no es esa? ¿Para qué esté el Congreso? Ningún. Son empleados. Los perredeístas eran empleados de Leonel. Pero si los perredeístas eran empleados de Leonel. ¿Qué pasa? Pero si los perredeístas, como usted dice, le estaban haciendo un daño al país con eso. Lo hicieron. Entonces, ¿cómo diablos el presidente lo promulga? Hermano. ¿Cómo? No, 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 espérate. Y óyeme. No, espérate. No eran las mismas circunstancias de hoy. Pero qué maldita circunstancia. No es lo mismo. ¿Qué está diciendo a mí que va a permitir un presidente? El contexto no es lo mismo, José. No, David. No es lo mismo. Si malo fue el PLD, peor fue el presidente. Y mucho peor fue el consultor jurídico de ese momento. Y el Congreso del PRD. Pero qué maldito Congreso. El Congreso que aprueba. Si el Congreso es enemigo tuyo y te está aprobando un contrato y tú sabes que no es beneficioso para el país, ¿qué tú debes hacer como presidente? Oye, Leonel lo mandó. Derogarlo. No, no. Usted no deroga el proyecto. Si no pasa en el Congreso, el presidente no lo puede promulgar. Mentira, es cómplice a Leonardo de Sabayra, coño. Pero yo sé que es cómplice. Y Rodríguez de López cómplice también. Lo que pasa es que tú quieres echarle toda la culpa a Leonel. No, no, que usted se la está tirando solamente a los perredeístas hoy. No, no, no. Y en el Congreso ya es peledeístas también. La comisión completa era del perredeístas. ¿Cuántos peledeístas? Que son esos que están hablando de transparencia. Pero ¿cuántos peledeístas estaban allí dentro firmando ese contrato? Aprobando el contrato en el Congreso. La comisión completa era del perrede. Ay, que por qué gancho cogió el perrede. Mírenlo ahí. La comisión completa. Pero qué gancho. La comisión completa que aprobó eso. Pero está bien. Y le dio el visto bueno. Pero está bien. Es perredeístas. Pero ¿quién lo promulga? Yo, José García, lo promulgué. El perrede lo promulgó. Hasta que no sale. Mírenlo ahí en pantalla. Pero eso no tiene nada que ver. Hasta que no sale de la comisión no se promulga. Pero ¿y qué? Ajá. Pero el día que llegó. Hasta que no sale de la comisión no se promulga. No hay peros para justificar. Ahí hay contrato, óigame, de 20 años que no ha salido. No hay peros para justificar la culpabilidad que tienen. No hay justificación. Si los perredeístas no sirven porque aprobaron el contrato y lo sometieron y lo revisaron y lo vieron bien. Lo mismo hasta el padre del presidente. Espérate. Y ahora quiere decir, eso fue Leónel. ¿Y quién fue? Entre todos. ¿Y quién lo promulgó yo? Entre todos. Pero lo promulgó él. Lo aprobó ellos. Espérese. Lo aprobaron ellos. Espérese. Quien recibió el contrato. José. Espéreme. Espéreme. La dinámica constitucional no es esa. No, no, no. ¿Cómo que no? Hasta que no se discute en comisión no hay contrato. Oiga esto. Es así. Y el presidente lo... Y ya se discutió la comisión y pasó el contrato. La comisión era perredeísta completa. Acuérdese que... Y lo aprobaron. El presidente somete. Y ellos aprueban. Ellos aprueban. Y el presidente aprueba. No. Ellos aprueban. Él lo promulga. Lo autoriza. Claro que lo promulga. Tiembla. Tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Si había que hacer observación y no la hizo. Y lo aprobó. Debieron hacerla ahí. Lo promulgó responsable Leónel y Rodríguez de Lorbe. Si le falta valor. Coja para acá. Coja para acá. Perredeísta Rodríguez de Lorbe. Que estamos así hasta arriba. Rebozado hoy. Vamos arriba coño. Haga pausa. Música 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 Música